Buenos días, presidente Ernesto Ledesma, de Rompiviento TV. No sé si lo correcto va a ser sentarse o estar parado por las cámaras atrás. Bueno, presidente, dando seguimiento precisamente al caso Ayotzinapa, lo que ha estado sucediendo con la Secretaría de la Defensa Nacional y el subsecretario Alejandro Encinas. Hay varios elementos que quisiera colocar con usted para ver si usted puede darme una razón de esto. Uno, esta renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, en el que se señala, pues llegó el fiscal Alejandro Gertz Manero, le tomó prácticamente esa fiscalía, él fue desplazado cuando fue el caso de Murillo Karam y es parte de la inconformidad del fiscal. ¿Y por qué se permitió eso? He tenido algunas entrevistas con el abogado de los padres y madres de los normalistas, el abogado Bidulfo Rosales, de hecho la última fue el día de ayer en la noche, y él decía que los padres y madres sentían una regresión en el caso. Él señalaba esta comisión que se creó, que creó el presidente, había estado avanzando, había muy buenas señales hasta que llegaron al Ejército. Cuando se llega y se toca al Ejército, ahí entonces empieza toda una represión, una campaña mediática importante. Por ejemplo, se permitió el secretario Luis Cresencio Sandoval, permitió que un periodista como Jorge Fernández Menéndez entrara al campo militar número uno y entrevistara al general que está en proceso, José Rodríguez Pérez. Algo inusual, ningún periodista tenemos ese tipo de accesos, pero el secretario de la Defensa Nacional permitió que se hiciera esta entrevista a modo donde se termina victimizando ahora a este general y hay una campaña intensa. Se permitió también que los abogados de estos cuatro militares procesados detenidos en el campo militar dieran una conferencia de prensa en el campo militar número uno, en la Puerta 8. Los señalamientos van contra el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Y por qué se está permitiendo desde su gobierno que la Secretaría de la Defensa Nacional se lance en una campaña contra el subsecretario Alejandro Encinas? Es que yo comparto la visión de usted, que es un hombre que ha hecho un trabajo muy pesado y es un tipo con una integridad probada y de pronto está sometido a una presión muy, muy fuerte. Pero ya no hablo de personas ajenas, sino al interior de su gobierno y no hablo de una instancia menor, sino hablo del secretario de la Defensa Nacional, hablo de la Sedena. Y decía el abogado Bidulfo Rosales, dice, ¿por qué la institución es la que los está defendiendo? Si el Ejército es pueblo uniformado y son civiles, decía Bidulfo Rosales, si el presidente ha dicho no es la institución, son militares en lo individual, pues entonces que se defiendan en lo individual. ¿Por qué es la Sedena la que está haciendo esta defensa contra ellos? Esa sería una primera pregunta. Y si usted está de acuerdo en que se haga una campaña de esta naturaleza contra el subsecretario Alejandro Encinas. Casi todos los medios corporativos, presidente, los encabezados eran en ese sentido. El subsecretario Alejandro Encinas está politizando, que es lo que señalan este general que entrevistó Jorge Fernández Menéndez y que de hecho le llamaba una vileza por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Este periodista Jorge Fernández Menéndez también se le permitió el acceso en julio pasado a un programa especial con la Marina, con las Fuerzas Especiales de la Marina. Se le permitió entrar, hizo un reportaje amplísimo con los marinos ahí. Este periodista que lo ha denostado usted por tantos años, este periodista que hizo el documental La noche de Iguala, donde criminalizan a los normalistas y respaldan a la famosa verdad histórica de Murillo Karam. ¿Por qué está sucediendo esto, presidente? Bueno, mira, es visión, es el punto de vista de cada quien y la información que se tiene y la interpretación que se le da a los hechos. Es un tema complejo. Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo y eso significa que el presidente lo apoye, lo respalde. Pues por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto y repito dos días después de que tomé posición si no me equivoco, pero a ver si lo buscan. ¿Pero por qué una institución? Pues permíteme, permíteme. ¿El decreto del 14 de diciembre? ¿Del 4 de diciembre? Sí, 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 tres, cuatro días después, porque es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe, muchísimos y hubieron hasta asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica. entonces, viene en el informe una lista de responsables. Acordamos con la fiscalía y con el Poder Judicial que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe, y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque si el informe se filtra, como suele pasar y pase el tiempo, se van a escapar todos, no va a haber justicia. Entonces, en muy poco tiempo se actuó a partir del informe. Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio de tener al procurador y estaba de por medio de tener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta, él trabajaba en cuenta, él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos. Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba, por eso planteó lo de su renuncia, despacio, porque es interesante esto. Entonces, ¿qué se hizo?, se actuó con el informe de la comisión y se procedió, costó algún trabajo conseguir las órdenes de prevención, porque además estoy seguro que algunos de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción. Cuando dice costó, se refiere a las 20 órdenes de prevención contra militares. Sí, sí. No estaban, no están en el informe, las 20, o sea, por ejemplo, en el caso de los militares. Sí, sí, están precisamente hablando con el abogado Vidulfo. No, no, no. Es decir, son exactamente los mismos. No, 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 yo puedo por mostrarles el informe. A ver, está atestado, pero ahorita les voy a presentar. No, ojalá hay una parte, no esté. Son cinco militares y ahí están incluidos. Ponme la parte esa. El subsecretario Alejandro Encinas, cuando hizo la presentación, él dijo específicamente 20 militares. No, cinco. Y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe. No, sabe usted que… Por eso, no tiene la información entonces. Pero qué bien que lo estamos aclarando. Sí, sí. Sí. Entonces, en el informe son cinco militares. Pero para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito. ¿La instrucción de qué? Sí. De que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. No. ¿El desistimiento? No, yo le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad. Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos. Y si tú dices que Jorge Fernández entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra… Eso, les diría, es secundario. Aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa. Las imputaciones que tiene ese general, con base a la entrevista que le hizo Jorge Fernández, dice no tienen que ver con el informe, es lo que dice el general entrevistado. Sí, él puede decir lo que quiera, como cualquier persona, nada más de que la fiscalía está actuando. Y en el informe se sostiene que el general, entonces coronel, estuvo implicado en la desaparición de los jóvenes, así como te lo estoy diciendo. Entonces, tal vez por eso en la fiscalía, de todos los que tenían que ver, o por Murillo Karan no querían que se actuara. Me dicen, por ejemplo, los asesores que me vinieron a ver, dicen, es que si se hubiesen esperado, dicen, 15 días, tres semanas, un mes, si hubiese podido consolidar mejor. Le digo, si no hubiésemos actuado no hubiese habido justicia, son visiones distintas. A ellos les preocupa mucho, entre otras cosas, o sostienen que les preocupa el debido proceso. Yo digo, sí, hay que cuidar el debido proceso, pero lo primero es la justicia. Si el informe es convincente, que yo así lo creo, ¿por qué no apegarnos al informe? ¿Y por qué permitir entonces el embate de la Sedena contra el subsecretario Encinas? No hay. No, sí, cómo no. No, 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 no hay, no existe. Esa es parte de la campaña, incluso… Pero las conferencias son ahí, en la Sedena. Sí, pero en la Sedena hay un procedimiento legal en donde existe una procuraduría y si alguien solicita una entrevista y el procurador decide que se otorgue la entrevista o que se permita la entrevista, lo puede hacer. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo lo único que quiero es que si un servidor público o cualquier persona fue responsable de la entrevista. Sí, de estos hechos. Aunque no sólo le dé entrevista a Jorge Fernández, que en efecto Meléndez, Fernández Meléndez, que por cierto tiene diferencias conmigo, siempre ha tenido diferencias conmigo, pero eso es otro asunto. Le puede dar entrevista al general a Lore de Mola, le puede dar entrevista… Que se le dé a rompiviento. A cualquiera, sí, a mis amigos. Eso no importa, aquí somos libres, aquí lo que va a prevalecer es la verdad. Entonces… Son diez funcionarios, cinco son dominicanos, están en África… Este es el informe. Yo quería que no se testara, pero por Alejandro. Yo le dije a los padres, esto es muy doloroso, pero todos queremos la justicia. Ustedes me pidieron que por doloroso que fuese, se transparentara lo que sucedió. Pero, de todas maneras, Alejandro habló con ellos y por respeto a los padres se testó. Pero, por ejemplo, funcionarios federales, aquí están los puntos. Estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí les puedo decir de que está el señor Murillo Cara y el señor Tomás Herón, entre otros. Los demás no. Pero hay otros. A ver si no están los… Hay otro apartado. A ver, ahí. ¿Cómo dice? Esa es una, pero hay otros. Sí, hay otro. ¿No hay otro de militares? ¿A dónde están? Estos federales. De estos diez, aquí hay cinco militares. Ya. Presidente, ¿sería posible que usted le solicitara al fiscal general… Ah, es que los federales, ahí es donde está… son Murillo, claro. Sí. Sí. ¿Sería posible que le solicitara usted al fiscal general?